Acústate ahí un rato, eh, que te estoy grabando. A ver, cariño, aguántate, seguida mía. Aguántate. Tienes muy guapas, como la abuela. ¡Papá! ¡Monte tu hombre en la boca! ¡Ya, ya! ¿Qué haces? ¡Toma, dale esto a tu nieta! ¿Te quiere eso, ella? ¿Quién es mi nieta? Hola, Yayo. Hola, cariño. ¿Cómo estás? No habla nada. ¿Alguna cosa suelta? ¿Estás muy seria? ¿Cómo es eso? Cuéntamelo todo, eh, a ver qué me cuentas. Te quiero cada día. Yo te quiero más que tú. Porque te quiero. Te quiero, te quiero, te quiero. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Madre mía. 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 Gracias.